Oye, tengo una pregunta Mande ¿Por qué vas con una cosa de poli? Déjame que le tomo una foto ¿Qué? ¿Con cosa de poli? Ay, no En serio, no me digas eso No, no nos vemos bien, gente A ver No nos vemos bien, F A ver Ok, ahorita nos cambiamos, ¿va? Vale Ay, no, qué feo ¿Dónde hay un parking? F O sea, ninguno del que acabamos de guardar se ve bien ¿Por qué vas con las cosas de poli? ¿Cómo? ¿Háten aquí un parking? ¿Háten aquí unлатín? ¿Háten aquí un Nigeriento? ¿Qué F? ¿Qué F total, eh? ¿Qué distinto? No Sí Qué triste Qué bueno que estás conmigo Ya tomé la decisión, no me voy a hacer ropita Si tú no estás conmigo Vale, vale, yo estoy contigo Ya me cansé de De que la ropa no quede bien Sabemos lo que podemos Gracias ¿Te puedo tomar una foto? Sí Es para tenerla aquí Vale, vale No me gusta el back, pero bueno Joder Qué bueno Joder, chat, eh No nos equivocamos No nos equivocamos no me tengo que ir a cambiar porque si me ves que la policía me va a regañar y no sé cómo explicarles que yo me veo muy roja ah oye dime dime pues si de ahí nos vamos a ir juntos ¿no? pues dejo aquí mi motito dame un segundito no te subes no te subes muy tarde me lo dan con esta cosita ah ya entiendo dale 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 yo te espero dale dale hasta que te guste dale es que le sale con stickers y no le gusta dale dale no importa dale no vamos a ir al mecánico y la quita rápido último intento último intento bueno pues nada bueno ya dime poncho ¿me escuchas? si te escucho que pasa si 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 voy a ir con Sofía obviamente ¿por qué? ¿qué hice? no 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 le está diciendo algo el cabrón no ¿qué va? le está diciendo algo el cabrón poncho te habló poncho amor si me dijo si voy a la fiesta de de esto de la copa si le dije que voy contigo ay ¿qué te dijo? ah vale nos vemos ¿estamos cesando? es si porque me cansé mucho en el trabajo me cansé mucho y muy aburrido ahora o sea ¿crees que te voy a ir pensando por ti? no 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 ¿cómo ves esto? eso sí solo son tres prendas que están al lado así que eso está bien y me queda me gusta como se ve es pero es ¿ves como que una blusita con si blanca blanca como si fronacruz y la falda sí va ok a ver ay se va a combinar con nosotros zapatos 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 más fácil si se queda y no sé si igual igual me puedo poner el sello negro porque el trajecito se veía mucho mejor en el color oscuro la verdad sí la verdad que sí así es como el automo bueno pongan el negro otra vez y a ver sí se ve mucho mejor en que que Sofía lo traiga así después de la pista van a ir de casa no me gusta vas a ver que la pista ni va a ser elegante va a haber mucho barrio ahí va a haber de todo seguro ab he y y y y Gracias.